Estamos ya en la tercera pregunta para nuestra pareja de campeones, para nuestra tercera pareja. Y ya saben que esa pregunta no nos la trae ninguna de nuestras seis azafatas, sino un azafato muy especial y en exclusiva para el 1, 2, 3. ¡Curro! ¡Curro! ¡Hola, amor! ¡Uh! ¿Qué tal? ¡Felta semana! ¡Bien! Buenas noches, Curro. Bienvenido una vez más al 1, 2, 3. Buenas noches, por favor. Muchas gracias, Curro. Hasta siempre. Curro, ya saben ustedes que, bueno, además de darnos esa alegría de aparecer en exclusiva en el 1, 2, 3, siempre tiene esa simpatía y además esa amabilidad de contarme cosas sobre la Expo 92. Hoy, por ejemplo, me ha contado que Marruecos, el país en el que se basa hoy nuestro programa, tendrá su stand propio, será uno de los más de 100 países que tendrán pabellón propio en la Expo del 92 y estará situado al sur del recinto de La Cartuja, en la Expo del 92. Vamos ya con la pregunta, atención, pareja de campeones. En todas las culturas populares aparecen improvisadores que dirimen sus diferencias en verso. Y en algunos casos, hasta cantando. Pero no hablaremos de ellos, sino de otros más conocidos, porque por 2.160 pesetas deben decirnos nombres de poetas que han escrito su obra en castellano nacidos antes del siglo XX. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Béquer. 1, 2, 3, responda otra vez. Gustavo Adolfo Béquer. Gustavo Adolfo Béquer. Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Cervantes. Cervantes. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Calderón de la Barca. Calderón de la Barca. Lope de Vega. Lope de Vega. Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo. Quevedo. Quevedo. El arcipreste de Ita. El arcipreste de Ita. Cóncora. Cóncora. Rafael Alberti. Rafael Alberti. ¡Ay, Jesús, valga de Dios! Alberti nació en el 2. En el 2, esto es, en 1902, y hasta Rafael Alberti, La Bahía de Caer. ¿Cuántas restos? Pues son para Estrella y para Super Antonio 10 respuestas ya para rematar y para ceder el cetro de campeones un total de 21.600 pesetas. Bien. En el 2. iefs, ¿quántas restos? 으 Dos. Y en el 2. ¿ Karenaざ. island. Webster estoy real. 속 chuy rozm. ет Kan.